hola qué tal sean bienvenidos a una magnífica información pero también a una excelente recomendación vámonos agrando porque microsoft ya tiene la receta para acelerar edge y déjame decirte que el ingrediente principal se trata de la caché y es el cuando estamos utilizando un navegador siempre la principal circunstancia es el rendimiento el impacto que llega a tener al momento de visitar un sitio web y uno de los momentos críticos a la hora de determinar el rendimiento está precisamente en la memoria caché que se va generando en cada visita que se va realizando a los sitios web es por ello que desde microsoft han pensado una manera más acertada que si consiguen comprimir esta caché automáticamente se va a conseguir un mejor rendimiento y es que si la compañía explicado a través de varios comunicados que han podido ver cuánto mayor sea la caché de disco que está designada al navegador más probable es que se acceda rápidamente a los recursos que están almacenados y es que la teoría nos marca que esta caché hace que se tenga almacenada información de las webs más visitadas para que carguen ahora sí más rápido pero el problema puede estar en los dispositivos que cuenten con el almacenamiento reducido para esta caché ya que llegará a un punto en el que quede sin espacios sacrificando obviamente el rendimiento es por esto que microsoft ha decidido maximizar el uso de la caché y minimizar el impacto en el disco a través de técnicas de comprensión automática y esta función ya está implementada desde la última actualización que ha puesto a disposición a los usuarios con microsoft 102 y además de esa mejora también se ha destacado que se ha reducido los requisitos de memoria y cpu que necesita el ordenador a través de 13.000 dispositivos haciendo que reduzca el empleo de memoria 32 y el empleo de cpu 137 y todas estas mejoras ya se pueden conseguir a través de la última utilización de hecho que se instala de manera automática y si bien es cierto esto lo van a llegar a notar las peces que tengan recursos más limitados donde tengan una ram reducida así también como un almacenamiento donde no se pueda guardar tanta caché los demás posiblemente no se notarán pero sólo notarán las peces si de gama baja así es que ahí lo tenemos ahora vamos a pasar con la magnífica recomendación ya pasando directamente a la magnífica recomendación déjame decirte que si en efecto estamos en julio y debes ya de obtener licencias completamente certificadas completamente originales correspondiente a windows 10 oa windows 11 a ofertas exclusivas y que más que sea aquí con cdk offer que tiene pues magníficas licencias productos que son totalmente originales y que puedes obtenerlo a un súper descuento así es que puedes adquirir por ejemplo windows 10 llámese por ejemplo ahí la versión para 32 y 64 así es que puedes adquirirlo compras de julio que sean completamente certificadas que las puedes adquirir a una súper ganga porque aplican lo que es el código de descuento mts 20 y le podemos dar aquí clic en aplicar porque nos aplica lo que es el código ahí 16 con 66 así es que pues mira de una manera rápida y sencilla podemos darle el orden de la compra los métodos hay de pago paypal visa hay por ejemplo oxxo transferencias de banco faster pay y justamente cuando le damos clic aquí en pagar pues ya nos llevamos ahí al proceso del pago y de ahí nos vamos directo al user center ya en el user center nos estará desplegando prácticamente todo en referencia a las licencias que hemos adquirido y de hecho ahí estará la licencia correspondiente a windows 10 o windows 11 o office 2021 es simple y sencillo como copiarla y ver las instrucciones correspondientes para que puedas dirigirte a configuración en el apartado de por ejemplo windows 11 en activación ahí para reemplazar la que tengas ahí que sea completamente fake por una completamente certificada o en windows 10 en configuración en actualización y seguridad en la parte de activación si es que vale muchísimo la pena que puedas adquirir cualquiera de estas licencias como he dicho es muy fácil cómo seleccionar alguna de ellas por ejemplo en windows 11 lo tenemos ahí windows 11 pro versión completamente original mts 20 como he dicho para aplicar lo que es el código de descuento exclusivo y lo estarás observando ahí que está a una súper oferta ahora más bien quiero destacarte que por ejemplo si le puedes dar aquí el filtro puedes observar todos los productos en referencia a windows que son windows 10 pro windows 10 home windows 10 con lo que es office 2016 por ejemplo windows 11 home windows server también hay varios combos entre windows 11 y bueno obviamente windows 11 para 5 pcs una pc hay windows 8.1 windows 7 así es que vale muchísimo la pena que puedas adquirir alguno de los productos que tiene sede que offer para ti así es que ya lo sabes en julio en efecto son vacaciones pero también es momento de aprovechar magníficas licencias que están a una súper oferta así es casi lo que estar dejando recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera pisao